La temporada de la belleza está en Somorcia, visita el departamento de perfumería y llévate de regalo una cenaza 5 en la compra mínima de 2.200 pesos, además hasta 7 meses y meses en las mejores marcas como Wickel, Versace, Cautic Drive, Carolina Herrera, La temporada de la belleza está en Somorcia, visita el departamento de perfumería y llévate de regalo. La temporada de la belleza está en Somorcia, visita el departamento de perfumería y llévate de regalo.